Bueno, Patricio, felicitaciones. Se le dio un Atlético Nacional, lo celebró con el Tori, pero lo importante es que el equipo tuvo una noche redonda. Sí, increíble, soñado. Es algo que siempre busqué, peleé. Y bueno, la verdad que lograrlo hoy en un clásico, ante toda nuestra gente, es algo que no me lo voy a olvidar nunca, así que bueno, estoy realmente muy feliz. Sí, no solo el gol para mí, sino el triunfo para todos nosotros. Sabemos que vienen partidos importantes, dejando obviamente eso de lado. Sabíamos que era un clásico y que había que ganarlo. Nacional te exige, te exige todos los días, te exige que ganes partidos, que ganes clásicos, torneos. Y bueno, todos los que llegamos acá estamos convencidos de que podemos lograr eso. Así que bueno, hoy fue un paso importantísimo. Patricio, salen ustedes vencedores, pero fue un primer tiempo bastante complicado. ¿Exactamente qué les dijo Sorio o Julio Páez dentro del Camerino porque salió un Nacional disparado? Que estemos tranquilos, que por ahí ellos se encontraron con los dos goles y no habían hecho, creo que, más que eso. Fueron dos goles en pelotas paradas, uno de córner y otro creo que sale de un lateral. Pero bueno, corregimos esos pequeños detalles, esos pequeños errores que tuvimos en el primer tiempo. Y obviamente salimos a buscarlo, siempre nos caracterizamos por eso. Y bueno, salió todo como lo esperábamos. ¿Es una motivación especial? Yo no sé que les dieron un agua diferente. No, no. No, éramos conscientes de que era un clásico, de que había que ganarlo. Íbamos perdiendo las dos veces y nos recuperamos rápido. Eso también fue un envión anímico bastante importante. El jugador de dentro de la cancha lo siente y con el apoyo de toda la gente, obviamente saca un plus. Y bueno, después cuando convertimos el tercero, sabíamos que iba a haber un poco más de espacios y tratar de aprovechar eso y iba a ser muy bueno. Así que ya en el 4-2 y yo estando en el banco, empecé a disfrutar un poco más de partidos. Bueno, y el primer clásico acá con las dos hinchadas. ¿Qué tal? ¿Cómo que ves el clásico? ¿Paisa, las dos hinchadas, adiós, qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Hermosa, la verdad que fue algo increíble. Por ahí no venía acostumbrado porque en Argentina no se puede jugar con las dos hinchadas. Es algo muy lindo, que lo tienen que disfrutar mucho acá en Colombia porque realmente en Argentina es algo feo, por ahí que no puede haber visitantes, pero bueno, es algo que se disfruta mucho. La verdad que muy feliz y realmente admirable para la gente de acá de Colombia. Patricio, papá, muchísimas felicidades. Felicidades.